salieron a la luz del día y con el tiempo evolucionaron en una gran variedad de formas y tamaños sus ancestros se extinguieron en África pero en Madagascar los lémures prosperaron y se convirtieron en los gobernantes de su glorioso nuevo mundo y se convirtieron en la luz del día los lémures son los primates más antiguos con vida hoy y Madagascar es el único lugar en la tierra donde habitan para un científico que busca preservar la rica biodiversidad de nuestro planeta Madagascar es una isla del tesoro la doctora Patricia Wright es una primatóloga de la Universidad Stony Brook de Nueva York es experta en encontrar lémures raros y escurridizos como científica joven su destino cambió en un viaje a Madagascar en ese entonces el país cambiaba rápidamente y la suerte de los lémures se estaba acabando primero vine a Madagascar a resolver un misterio sobre un lémur que temíamos que se hubiera extinguido mi misión era encontrarlo el lémur grande del bambú solía vivir por todo Madagascar pero no había sido visto en 50 años busqué por meses y no vi ni uno solo casi me había rendido cuando llegué a Ranomafana entonces una mañana ahí estaba vivo dándose un festín con su golosina favorita brotes de bambú tiernos y crujientes luego de su descubrimiento Patricia Patricia ayudó a convertir este bosque tropical en parque nacional y dedicó su vida a proteger los lugares salvajes de Madagascar y a todos los animales que habitan ahí la palabra lémur significa espíritu deambulante y hay algo místico en los lémures de este bosque estos lémures son sagrados en Madagascar hay una leyenda sobre dos hermanos que vivían en el bosque uno huyó y se convirtió en el primer humano el otro se quedó y se convirtió en un indri una vez existieron lémures del tamaño de gorilas pero fueron cazados hasta la extinción hace apenas unos cien años los indri son los lémures más grandes que quedan los indri viven en pequeños grupos familiares que tienen sus propios territorios intercambian noticias entre ellos cantando inolvidables duetos cada miembro de la familia tiene un papel en un coro que viaja en las profundidades del bosque en el bosque La canción de los indri una vez hizo fuerte eco a través de las selvas orientales. Pero ahora se está disipando. Ningún indri ha sobrevivido en cautiverio. Solo pueden verse aquí. En Madagascar. En la selva tropical ancestral donde encontré al lémur grande del bambú. Los habitantes de las aldeas circundantes se benefician del parque, pero aún dependen de la tierra para sobrevivir. Antes de ser científica, fui trabajadora social en Brooklyn. Resolver problemas está en mi naturaleza. Y en Madagascar, humanos y lémures tienen el mismo problema. Recursos limitados que ambos necesitan. Cuba, Dabla, mamafane. Cuba, Cuba, mamafane. Madagascar fue uno de los últimos lugares de la tierra donde se establecieron los humanos. Trajeron una raza pequeña de bovinos llamada Seú, que necesita de espacios abiertos para su pastoreo. Desde su llegada, hace dos mil años, la gente ha quemado más del 90% de los bosques de Madagascar para limpiar la tierra para el pastoreo y la agricultura. Cada estación seca, miles de incendios siguen quemando a lo largo de la isla. Los incendios se provocan en campos, pero crecen sin control y se esparcen a los bosques donde viven los lembres. Es la mayor amenaza a la vida salvaje en Madagascar. Muchas especies de lémures están decreciendo con el desaparecer de sus bosques. Pero un astuto lémur ha apostado su sobrevivencia a la habilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes. Fuera del alcance del fuego, grupos de lémures de cola anillada han encontrado su escondite perfecto. Estos lémures viven en grupos de montañas. de grandes familias. Y es fácil observar una de las cosas que hacen a todos los lémures especiales entre los primates. Las hembras están a cargo. La hembra alfa decide a dónde van y qué comen. Esta líder de tropa cojea por una pata rota, pero eso no afecta su posición en la cima. Incluso la hembra más pequeña domina sobre cualquier macho. Las hembras heredan el poder de sus madres. Lo conservan a través de experiencia y actitud. Los cola anillada solían cubrir un territorio mucho más grande en Madagascar. Pero al espargirse los humanos, los cola anillada se retiraron a las grietas de esta fortaleza natural. Como si fueran forajidos, viven al margen de la civilización y lanzan asaltos para saquear las granjas. ¡Suscríbete al canal! Ellos duermen acurrucados en una gran bola de lémures. Sobreviven manteniéndose juntos. ¡Gracias! La base de operaciones de Patricia en Madagascar es el Centro Bal Bayo, una estación de investigación de vanguardia ubicada en el borde del Parque Nacional Rano Mafana, hogar de 15 clases de lémures. Es aquí donde entrena a una nueva generación de científicos occidentales y malgaches para construir un futuro para los lémures. Casi todas las plantas y animales en Madagascar son endémicos y no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Entre más aprendemos sobre sus complejas relaciones, más podemos hacer para proteger el bosque y eventualmente expandirlo. Y, eventualmente, expandirlo. ¡Suscríbete al canal! Para los lémures, toda esta ciencia puede parecer extremadamente misteriosa. Cada noche, Germán y Víctor colocan trampas en el bosque alrededor de Bal Bayo para atrapar al primate más pequeño del mundo. Para estos lémures ratón, es como ser abducidos por alienígenas. Son llevados a un extraño laboratorio, revisados, sondeados y analizados por gigantescas criaturas. Quizás sean pequeños, pero los lémures ratón son feroces depredadores que provocan terror entre los insectos y las ranas a través de la galaxia. Luego de algunas horas, los lémures ratón son liberados y regresan a sus nidos con una historia de otro mundo para contar. Soy más feliz cuando estoy sola en el bosque con lémures. Los lémures tienen una presencia muy tranquila. El lémur grande del bambú tiene un lugar especial en mi corazón. No es el lémur más famoso y no es el más bello, pero tiene ese encanto travieso del cual simplemente me enamoré. Solía haber millones de ellos, pero ahora están en extremo peligro. Estos dos son los únicos que viven en un bosque protegido. Este padre y su hija han estado solos por dos años desde que mamá desapareció. Para que la especie sobreviva, debo ayudar a esta familia ahora. Necesitan nuevas parejas de fuera del parque y yo tendré que hacer de cazamentera de lémures. Por todo Madagascar, los científicos del país también están trabajando duro para proteger a los lémures. La doctora Janta Razamimanana trabaja en el matorral espinoso, un extraño hábitat de euforbias y árboles espinosos parecidos a los cactus. Es una censista en búsqueda de su lémur favorito, el sifaca. Los sifacas son muy curiosos. Cuando me ven tomando notas, bajan a estudiarme. Es como si ellos fueran los primatólogos. Los sifacas no beben agua. Obtienen todo el líquido que necesitan de frutas y de pequeñas hojas entre las espinas de las plantas. Los he seguido por 20 años y todavía me sorprenden. Les enseño a mis alumnos que los lémures son el tesoro viviente de Madagascar. Pero lo que es más asombroso sobre los sifacas es... ... ... después de buscar por meses, el equipo de Patricia al fin encontró otro grupo de lémures grandes del bambú para proporcionar parejas para la familia en el Parque Nacional. Su hábitat es horrible. Totalmente degradado. Estoy tan aliviada, en verdad aliviada. Digo, Dios mío, hemos estado persiguiendo a estos animales por un largo tiempo. Tenemos que atraparlos hoy. Al llegar a donde estaban los lémures, los incendios avanzaban a través de los bosques y esperábamos no haber llegado muy tarde. Los capturaron justo a tiempo. Pero otra parte del bosque se ha perdido. Ve si tiene leche o si está preñada. De vuelta en Balbaio, los lémures rescatados son sedados y examinados para asegurarse de que no tengan parásitos ni enfermedades. Esto se encuentra bien. De acuerdo. Los lémures nuevos llevan radiocollares para que los científicos monitoreen fácilmente su progreso. he estudiado a estos animales por mucho tiempo, pero es la primera vez que he sostenido uno entre mis brazos. Eres tan hermoso. Es asombroso. Creí que ya se habían extinguido. Eso habría sido una pena. Unos animales tan hermosos. Pero ahora estarán en el Parque Nacional. Sí. Poco después, Patricia lleva a los lémures rescatados a un recinto en el bosque tropical para que se acostumbren al ambiente antes de conocer a los residentes. Había mucho en juego, pero ni siquiera yo sabía qué esperar. ¿Se enamorarían? ¿Pelearían? ¿Al menos se encontrarían? Al día siguiente, el padre y la hija descubrieron la jaula y se dieron cuenta de que ya no estaban solos. DEL LOS DEL FRASCO ¡Vamos! ¡Vamos! No esperaba amor verdadero de inmediato. Tienen que conocerse entre ellos. Pero esto parece el inicio de una hermosa amistad. ¡Vamos! 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 Los lémures llegaron a Madagascar naufragando. Su aventura épica ha durado 60 millones de años. El destino trajo a los lémures a Madagascar. Pero necesitan más que suerte para sobrevivir mucho más tiempo. Necesitan ayuda. ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio de hoy? ¡Vamos! Entre más conozco a los lémures, más los amo. Y quiero compartir estos increíbles animales con el mundo. Los lémures tienen una historia milagrosa. Ahora depende de nosotros mantenerlos con vida. Después de todo, las mejores historias en la naturaleza son las mejores.